Quiero vuelta con mi hijito Lo vamos a girar vuelta Que tono, hay que lo cambia Y luego vamos a fútbol vuelta Para que lo unico Vamos Y fútbol Para que lo unico Pero bueno, yo voy a ser de Madrid Para ser un clásico Eh, donde vamos? Vamos a Roma Vamos a tirar Roma chicos Y pues Vamos a jugar dos partidos hoy Vergamos a quedar de la calatina Vamos aλαvar Cuando vamos a ir a casa Vamos a empezar Vemos al aire Vamos a mirar Vamos a encararse Vamos a ir a la balanza Vamos a ir aution Vamos a ir a la balanza Venga, vamos a territory ¿Qué es este silencio? ¡Fuera la voz! ¡Rema! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Ok! ¡Vamos! ¡No, yo no sé por qué pasa! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Alebró! ¡No, no! ¡Existe en pareggio! ¡Riflessi felini! ¡Questo portiere! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Felic! ¡Vamos! ¡Puede gol! ¡Difat Brasil! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a probar los si como juegan se viene la oportunidad de empate hola la familia la familia bien bien terminó asisto y 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